minutos han pasado la hora 15 bueno nos nos fuimos por las ramas en el bloque anterior teníamos pensado un programa pero bueno salió esto de que nos gustaría que las mujeres hagan más deporte en equipo y metimos unos pasecitos en el corte igual un cabeza hicimos acá los tres con el fruto un coca cola un coca cola hicieron la mugre de esa campera no no pero eso sabes por qué es por apoyarme en esa pared que destine se dieron a conocer los números de la pobreza ahora que hacemos como podemos dar una mano Yanina Salvador pensaba en esto escuchando una frase del fin de semana que tenía que ver con la empatía con ponerse en el lugar del otro con sufrir lo que sufre el otro vieron que somos especialistas en decir los pobres los inundados entonces digo como ponernos en ese lugar tratar de sentirlo de cerca escuchaba una definición que daba el doctor Manes y decía la Argentina es la terapia intensiva de un hospital y no salimos de ahí y hay que pensarnos como un país como un hospital y en un hospital pasa de todo se hacen investigaciones se hacen tratamientos nosotros nos quedamos en la terapia intensiva y siempre esperando que vengan papá y mamá el estado como a resolver entonces decía pensar una familia una familia de seis integrantes en la que dos según las estadísticas que conocimos la semana pasada son pobres y con eso que hacemos porque escuchamos de todo en el transcurso de estos días los pobres son del kirchnerismo los pobres son del macrismo los pobres son de argentina de quienes son y que hacemos porque sabés que los que hacen siempre son los que menos tienen el tipo que va a ayudar a un comedor comunitario el tipo que va al club la mujer que va al club a servirle la merienda a los pibes que están jugando a la pelota la cara de esos chicos la alegría de esos chicos me acuerdo del ejemplo que lo contamos acá de Fernando el hombre que puso la heladera solidaria en Tucumán porque un día salió de su restaurante él es el dueño de un restaurante salió estaba cerrando a la noche y vio una escena que le pareció tremenda vio como un papá levantaba a su chiquito para que llegue a introducirse en el volquetín lo metía en el volquetín para que pueda sacar comida entonces Fernando dijo yo voy a sacar una heladera voy a poner en viandas la comida que nos quede e invitó a los vecinos a hacer lo mismo y dijo yo le voy a devolver la dignidad a esa gente está Margarita Barrientos esperando para para conversar con nosotros es trabajadora social argentina la verdad que la conoce todo el mundo Margarita Barrientos no necesita tanta presentación es fundadora del comedor social Los Piletones esperando para conversar con nosotros Margarita como te va Flavio Azaro te saluda como le va joven como está usted todo bien todo bien gracias a Dios Margarita contanos un poco como te influye a vos como como una como una de esas señoras como una de esas minas que más deja por el otro una una trabajadora social una mina que está todo el tiempo preocupada por dar como te influye a vos cuando salen índices de pobreza tan altos o como como te influye a vos cuando se habla de pobreza solamente como si fuese un número y se dice creció un 1,5 creció un y no estamos hablando de que son números lo que crece sino que son personas las que empiezan a estar en en ese porcentaje de pobreza ¿cómo lo tomás? ¿cómo lo vivís? Bueno esto nosotros lo venimos sintiendo desde hace mucho tiempo ¿no? esto en algún momento se tenía que dar a conocer la verdad y como usted dijo no son números son personas que necesitan son personas que están realmente en estado vamos a decir que de mucha necesidad y y bueno que que no queden los números ¿no? que se pueda hacer algo y urgente ya ¿y vos le ves solución Margarita a corto plazo? esto va a llevar un buen tiempo esto no sé si alguna vez se va a llegar a combatir el hambre de una vez por todas yo creo que eso va a ser muy difícil ¿no? pero se tiene que hacer algo ¿no? se tiene que hacer algo y como le dije anteriormente urgente la necesidad no expira el hambre de la gente no expira ahora Margarita y vos cuando nos decís esto que es una es una gran verdad esto necesita tiempo no se soluciona un día para el otro cuando escuchás por ejemplo que algunos dicen nuestro objetivo o o hablan de pobreza cero casi que sin tomar en cuenta que verdaderamente estamos muy complicados en ese tema y lo llevan a algo absurdo como pobreza cero que pareciera verdaderamente imposible de alcanzar y es más un eslogan político que algo real ¿no te duele cuando se habla de pobreza cero y estamos en una situación así que en realidad hablar de pobreza cero es subestimar a la gente hacerla creer algo que es imposible que suceda y no empezar a tratar el tema como corresponde y empezar a reducirla de verdad ¿qué te genera eso? Bueno a mí me da mucha mucha bronca el hecho de que que se hable de pobreza cero cuando realmente en años no se ha hecho nada no es culpa de este gobierno es culpa de muchos gobiernos que han venido pasando y que están que ha llegado a esta magnitud y a tener la cantidad de gente con muchas necesidades la verdad que los números las estadísticas la desocupación ahora Margarita hay algo que para dejame hacerte un puntito ahí vos decís no es culpa de este gobierno si es culpa de este gobierno es culpa de este gobierno es culpa del gobierno anterior ya empieza a ser responsabilidad también no por supuesto por supuesto por supuesto pero que lo reconozca también es importante y que lo reconozca el presidente que es sumamente importante porque los otros gobiernos anteriores siempre han tapado todo lo que es la pobreza la necesidad de la gente la falta de trabajo y de oportunidades para nuestros hijos no llegar a terminar la primaria muchos chicos porque tienen que salir a trabajar por ahí con su papá y no tener una buena educación una buena atención de salud que también nos merecemos todo eso incluye en este paquete de pobreza Margarita buenas tardes yo te quiero hacer dos preguntas la primera si se acercó más gente con esta última gestión a tus comedores a tu comedor y la segunda para que nosotros podamos entender esa realidad quienes son los que se acercan cuáles son esas historias bueno acá en el comedor si se ha incrementado muchísimo la cantidad de gente y no solamente en este comedor nosotros tenemos tres comedores más y bueno si ha subido mucho la cantidad de gente que concurre con la actual gestión si y ya anteriormente también nosotros del año pasado ya lo veníamos sintiendo y mucha mucho y el que se acerca acá al comedor son gente que por ahí tienen alguna changa o por ahí tienen un trabajo y no les alcanza entonces esas son gente que vienen a pedir una ayuda a pedir una ayuda más pero a ver Margarita para entender porque a mí no me interesa saber si Macri o Cristina quieren más o menos pobre verdaderamente no lo quiero personalizar yo creo que yo creo que nadie queremos más por eso pero acá hay una pregunta que es clara Margarita porque si bien es lógico que nada es propio solo de este gobierno ni este 32,2 ni las cosas que vayan a mejorar tampoco yo solamente lo que sí quiero saber porque hay ciertas políticas que se empiezan a implementar que pueden llegar a complicar aún más la cosa por eso la pregunta de Janina está buena ¿va más gente este año que el año pasado? Sí, sí, sí va mucho más mucho más Margarita yo me quería meter en historias y como te decía recién Janina ¿qué es lo más fuerte que te pasó viendo en los piletones? digo porque habrás visto un montón de cosas y que es algo que quizás ya se te hizo el callo pero algunas cosas quizás te hayan conmovido y mucho ¿podés contar alguna de esas por lo menos? perdón joven no lo entendí no que digo que quizás hay historias que son fuertes digo chicos que no pudieron ir más al comedor chicos que tuvieron que salir capaz que vos te enteraste que no iban más porque te salieron a delinquir digo a robar ¿algo te pasó de ese estilo o no? Sí bueno de esas cosas pasan ¿vio? y este aparte uno los ve nosotros que lo vimos crecer ¿no? y muchos de ellos agarraron otro camino y eso también a nosotros nos pone triste porque también a la droga ha avanzado mucho ¿no? y bueno y nuestros chicos están realmente con desprotegido en eso ¿no? también nosotros no tenemos la posibilidad de acceder inmediatamente a una atención que muchas veces también yo lo pido porque que sea fácil una atención rápida para un chico que pide ayuda cuando tiene problemas de adiciones ¿no? que no sea tan burocrático y que el chico tenga que estar en una lista de espera como no y eso también me preocupa ¿no? porque acuérdese que al avanzar la droga hay mucho más chicos que consumen y que desgraciadamente ya es como que el cuerpo mismo les exige ¿no? Margarita el otro día escuchaba un cálculo que hacía un economista y decía que si cada uno pusiera 600 pesos por mes de su bolsillo estas familias que no llegan a los 12.400 de la canasta básica cambiarían su situación y no todos podemos porque digo la cosa está difícil pero más allá de lo económico ¿qué es lo que sí podemos hacer cada uno desde nuestro lugar? Hay tantas cosas que ustedes pueden hacer ¿no? yo 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 siempre es algo que yo lo quiero destacar y sobre todo a ustedes a ustedes que son gente que todo lo escucha ¿no? que gracias a ustedes nosotros podemos recibir ayuda que gracias a ustedes podemos muchos comedores como el mío reciben ayuda a través de que a ustedes los escuchan ¿no? pero hay muchas cosas que se puede hacer ayudando al propio por más poquito que sea ¿no? a veces uno dice no pero tengo un paquete de arroz solamente pero un paquete de arroz siempre suma y hay muchos comedores en la ciudad de Buenos Aires en las provincias que trabajan el día a día ¿no? que comen hoy y mañana no saben de dónde van a sacar para hacer la comida ¿no? Margarita si si te dijeran porque yo pienso esto pienso en función de de qué se puede hacer en en ya qué se puede hacer ahora a corto plazo si a vos te dijeran ¿podés plantearle a a aquellos que nos gobiernan una una estrategia o algo ya como para poder mejorar que vos decís la verdad no puedo creer cómo lo hacen trabajo trabajo es lo primero que vos si 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 y vos pensás es la manera de salir de la pobreza y de la marginilidad de la gente a ver pero ahí hay un temón brindándole trabajo ahí hay un temón me parece que está muy bueno lo que planteas del trabajo hablando vamos a hablar puntualmente de este gobierno y del gobierno anterior que es del que más se puede hablar porque tuvo más tiempo para poder analizarlo este gobierno lleva nada más que 10 meses en lo que refiere a la nación después tuvieron participación en la en la ciudad de buenos aires pero hablemos de lo que es a nivel nación porque la pobreza no mide solamente la la capital federal decime cosas puntuales de la gestión anterior y de esta gestión en la cual vos hayas sentido que hayas sentido que están haciendo algo para generar laburo cuando los van a ver a ustedes o cuando tienen contacto con ustedes hay verdaderamente una política para generar laburo o hubo o hay no en este en este momento no se ve nada vio este hoy por hoy no se ve que nadie quiera generar trabajo en este el gobierno anterior que daba los planes sociales y la gente yo creo que se necesita un plan social pero también se necesita un trabajo digno para la gente no que vivan de migajas y yo creo que hoy la gente por más que le den 10 planes o se pueda ir a trabajar y sabes que va que llega la quincena y vas a poder cobrar eso te dignifica por más que llegues pichuleando pero llegas no totalmente pero en serio Margarita nos decís que que aunque sea con usted que que tiene bueno la verdad que el comedor el comedor de Margarita es uno de los comedores más conocidos vos tomaste una trascendencia muy grande Margarita y es la verdad ni siquiera vos que sos una imagen que hasta le serviría porque vos irías si lo contarías ni siquiera vos te llegó de parte del gobierno una propuesta como para generar puestos de laburo o una iniciativa de vamos a hacer esto o una muestra de tenemos ganas de mejorar ciertas cosas que eso después se verá o no si se logra nada no yo creo que ellos tienen que hacerlo no me tienen que llegar a mí yo creo que el gobierno tiene que hacerlo tiene que hacerlo y tiene que hacer por todo no con los piletones no seguro bueno pero es una muestra de si lo hacen con los piletones lo pueden llegar a estar haciendo con otros ni siquiera con ustedes pero la idea es que lo hagan con todo ¿cuántos chicos tenés hoy Margarita? ¿cuántos chicos tenés hoy? nosotros más de 900 ¿y cómo se hace en el día a día? ¿cómo es un día para vos? ¿te levantás? me levanto muy temprano a las 7 menos cuarto de la mañana las chicas ya están preparando un desayuno mientras otras van preparando el almuerzo y bueno y así empieza el comedor lo mismo en los jardines porque tenemos dos jardines y un hogar de día para los abuelos así que ya desde hora muy temprano se está preparando el almuerzo mientras otros van preparando el desayuno ¿no? ahora y todo eso que ustedes preparan ¿sale de bolsillos de empresarios? ¿de dónde? porque esto también está bueno yo sé que mucha gente de la que ayuda no quiere decir que ayuda lo cual a mí me parece un error porque hay que fomentar ayudar entonces no te tiene que parecer feo decir yo ayudo porque tienen que obligar al lado a también ayudar ¿eso sale de qué? ¿de parte de empresarios? ¿de dónde sale esa guita que ustedes tienen y cuentan para poder darle de morfar a 900 chicos? bueno nosotros tenemos una parte que nos da el gobierno de la ciudad que son 560 raciones y después y después los demás los recibimos a través de donación porque nosotros no solamente damos de comer a chicos damos de comer a la familia completa ¿vio? a la mamá y abuelo a familia completa y hay familia completa que vienen y se sienten y comen y se van ¿no? sí Margarita un placer hablar con vos en serio y felicitaciones por todo lo que haces y cuando te quieran meter en alguna cuestión política y todo no des pelota política desde el punto de vista de que vos jugás para uno para otro esas son giladas siempre va a pasar con los que hacen así que meteles tranquilo en ese sentido no tengo totalmente claro que a mí para la política no sirvo sí no pero desde tu lugar haces algo mucho más importante que juntar votos y demás que es ayudar cortito Margarita porque sí no me quiero olvidar pero tengo que ir a la tanda ¿cómo hace la gente para contactarse para poder donar? bueno te quiero decir que el 21 de octubre nosotros estamos haciendo una cena a beneficio de la fundación y bueno para seguir trabajando y y el otro que nos llamen por teléfono al 4919 1049 que es el teléfono del comedor y incluso la gente que quiere comprar una entrada también le pedimos que nos llamen a ese teléfono ¿no? 4-9-19-1049 sí señor Margarita un beso gigante gracias por tu tiempo igualmente para usted besos felicitaciones última tanda cortita y cerramos porque hoy juega Argentina y quiero aunque sea una línea del partido bajate la app de Radio Latina y seguimos en H2 Primavera